Y tras el asesinato del padre de Luis Miranda, ofrece Andrés Manuel López Obrador apoyo para esclarecer este crimen. Luis Miranda Cardoso, padre del diputado y exsecretario de Desarrollo Social, fue acribillado en su casa en el Estado de México. Este mediodía el cuerpo fue llevado al Panteón General de Toluca.